Yo me ocupo de las bobinas de metal ¿Quieres el combustible también? ¿Ves? 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 En la playa se pillen Se pillen, se pillen Muy bonito, partero Bueno, lento, pero pasó el verón Lento, ¿verdad? Pero pasó y no me pude agarrar de nada No, el colop tampoco Y pasó por el medio, no por la orillita No, yo pasó por la orilla Manquiño le dice Es que ese camión no va a pasar con ese snorkel que tiene Ah, bueno, eso es culpa del camión que nace enano, ¿eh? Y aparte que no sé si le va a dar la fuerza Sí, quedan unos chochos ahí en la llanta para que Para que veas como pasa el bombillo, ¿eh? No, no, no es bromeo Tal que es un camión bebé Es un camión bebé Es un camión bebé Ah, más largo Lleva más Pero para, 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 para Bastante tengo con él, si quieres una más larga, chau Voy a hacer la siguiente Difícil no sería O tal vez sí O tal vez sí No sé Hay unos, hay un mod, creo que es de 20 plazas Es el mod Y el tema es cuando tienes curvas cerradas, árbol y todo eso Sí, nunca lo he probado, pero lo vi en un video que hace 20 plazas Creo que es el único mod con inventador Con 20 plazas llevo esta misión de una Fácil Un copier Un copier Tema Histórico Un copier Oh my god bro, así pasa, así pasa, así pasa, claro que pasa Espero que nos encontremos en el camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Envención! ¿Qué es lo tengo en Chau? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo tengo en Chau? 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 ¡Vamos! 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 Acabo de instalar unos chitos ahí en el A-S del camión, que flipas ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah, te iba a terminar con la de los Codes! ¡Vamos! Capaz si te la crees ¿De qué estás hablando? ¡Estoy concentrado! ¿Qué te metí? ¡Chitos! ¡Aja! ¡Qué camión! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 Se te olvida ves el volante, ¿verdad? ¡Manquiño! ¡No! ¡Cierto! ¡Vamos! 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 Espero que me alcance el combustible para volver ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Boludo! ¿Con quién hablas? Con el camión que pasó una piedra y brincó dos metros. Parece que está siguiendo competencias de salto. ¡Bueno! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Voy con dos cubrerías gordas. ¿Dónde voy? ¿Hay salida por ahí? Y los cuatro de combustible. No, no lo cambié. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. ¡A toque, bro! Ah, no, pues te pregunto si tenéis que hacer puesta. Cuatro de combustible, yo estoy de 10 horas. ¡Para! No, se me caen. Se dice que no borraran los ladrillos de las casas y mira. Ahora uno está sucede. Te lo dije, bro. ¡Combustible 41! ¿Pero qué hiciste? ¿Aquí era el matiz? No me digas eso, bro. Uy, no me digas eso, bro. No hay nada. Estoy viendo si me salvo. ¡Ay, se me cerró el fuego! Bueno. Voy a sofar de estar enterrado acá, me parece. ¿Dónde te habías quedado? Justo pasando el agua.